40 días después de su lanzamiento, Flans estaba en los primeros lugares de popularidad a nivel nacional. Su tema Bazar no solo les abría las puertas, sino que competía contra las canciones Isabel, interpretada por Luis Miguel, Como te va mi amor, del grupo Pandora, y Busco algo barato, de Mecano. En 1985, empieza el proyecto de Flans, y fue cuando escribimos Bazar. Y yo creo que a partir de ahí, la música en México dio un giro, ¿no? Totalmente. Realmente se encuadró más de lo que viene a ser el pop norteamericano, el pop inglés, que la balada que se hacía aquí en México. Por eso, la importancia, creo yo, de Flans al crear un pop, una música, que cuando menos en México, todavía no se había hecho. Era un lanzamiento muy esperado, era un lanzamiento que ya queríamos tener, porque aparte, las voces de las tres son maravillosas, ¿no? Entonces, esos discos tan prendidos, y lo que ellas hacían, era algo que decías, wow, qué bonito, porque en México se está dando un movimiento de grupos con mucha calidad. La revista TV y Novelas, una de las más importantes en el mundo del espectáculo, apostó a colocar en su portada al nuevo fenómeno musical, lo cual no era muy usual, ya que para merecer tal honor, se debía contar con cierta trayectoria o éxito. El impacto que tuvo Flans en los diferentes medios, pues tuvo impacto en el... fue un grupo que tuvo impacto, fue un grupo que fue fenómeno en su momento, y, pues, obviamente, por lógica, un grupo que fue fenómeno en su momento, impacta en diferentes medios, como son, este... pues desde televisión, desde prensa, este... hasta en los medios de la ropa, de la moda, yo creo que implantaron moda. Todas las niñas se vestían como Flans, y querían, este... estar como... como ellas. En el invierno del 85, dos meses después de su aparición, Flans recibía su primer disco de platino por más de 250 mil copias vendidas, además, tres discos de oro por más de 300 mil copias que se vendieron en México, hecho que las posicionó al lado de los artistas más fuertes de la disquera, Melody. La que abrió directo al pop fue Flans, el primer grupo que tuvo músicas en discotecas fue Timbiriche con Soy un Desastre, pero de ahí continuó Flans, los que abrimos la música pop en discotecas fuimos nosotros con Soy un Desastre, en Timbiriche, pero de ahí siguió entrando Flans, y entró Tímido, y entró Basar, y entró pum, 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 y se fueron para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Pero sí fue una pauta importantísima para el pop en México. A ver...